El Paseo Ramírez y la Plaza 23 de Marzo de Calama son dos lugares que tiene gran flujo de personas. Hoy en día estos dos lugares se encuentran cerrados e incluso con avances de obras. Pero con esto, la comunidad de Calama y sobre todo el comercio se vio desfavorecido, ya que muchos indican que estos pasillos estrechos en el centro dan pie para la delincuencia y bajas en la economía local. Toda situación de flujo, porque el comercio se sustenta con los flujos de las personas, contigo, conmigo, y en la medida que los flujos bajan, los potenciales clientes también pueden sufrir alteraciones al negocio, producto solamente del tema de flujo. Entonces en ese caso, siempre digamos la recomendación son evaluar qué estoy vendiendo yo, y si lo que estoy vendiendo puedo hacer una estrategia de marketing más agresiva, cosa que ese flujo menor efectivamente pueda llegar, puedo tener otra localización, puedo hacer una alianza con otro para vender mi producto en un lugar, digamos, este y otro más. Son los temas que uno tiene que preguntarse y elaborar la estrategia que sean más acordes de la realidad que yo vivo. Por supuesto que es un desarrollo para la ciudad, que es un bienvenido para la gente, pero sí que nos ha traído muchas dificultades, sí. ¿Cuál sería la dificultad? Mira, la principal es la económica. Nos ha afectado al tono económico, como está cerrado acá, transita poca gente, así que nos ha afectado mucho. Y además que la delincuencia en la noche, nos ha ido varios asaltos locales más al fondo, porque como hay muy poca iluminación y está muy encerrado, entonces nos falta presencia de carabineros. Sin duda estos lugares ya llevan tiempo en avance de obras, sobre todo la plaza, pero lo correspondiente al paseo peatonal aún no se ve en rastro de maquinarias o trabajos en el lugar. Es bastante molesto, la comunidad también está bastante molesta, la he hecho sentir por las redes sociales también, la demora es demasiada. Ya las autoridades en algún punto nos están poniendo atajos a la demora sobre este tema. Bastante incómodo, porque uno no puede ni caminar por las veredas todas malas que están. Demasiado en las noches, al menos que queda todo el sector de los lados oscuros. Que quede bonito nomás esto, si está hasta Balmacea me parece. ¿Está Balmacea? Claro. Entonces, pero igual es parte del desarrollo de la ciudad. Claro, que sí, que sigamos desarrollando nomás y que haga la doble carretera también para acá, Antofagasta para acá. En esta medida, la gente reclama e incluso opina que debería ser más rápido, ya que estos lugares son de uso común y afecta a la comunidad loína. Ahora este trabajo que están haciendo aquí tiene más de un año, y un foco de delincuencia por ahí por la orilla es terrible, vaya a ver la plaza, vaya a ver la pura tierra, tienen más de un año para hacer esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Vean las calles de Calama, la mayoría tienen hoyo. Yo les digo, yo fui a vallenar, y en vallenar, en dos o tres meses, en seis meses, pavimentaron toda la ciudad y con concreto armado, grueso, pierdo las calles, esto, esto, terrible. Lugares que serán hermoseados pero que por ahora siguen su actuar. Los trabajos ya comenzaron y la gente de Calama deberá tener paciencia para que en meses más se pueda entregar las obras. Gracias.